Hola, bienvenidos otra vez a Mi Manera Unleashed, yo soy China Chinita para las que ven por primera vez mi video y en esta oportunidad les traigo una lámpara LED de sorteo, así que les invito a que se queden a ver el video hasta el final y también voy a estar dejando en la cajita de descripciones como se llevan este sorteo y alguna información de los productos que voy a usar en este video les comento, esta lámpara Sunup trae este enchufito, como que tiene truquito primero para enchufarlo, no hay que forzarlo mucho entonces eso fue un inconveniente de esta lámpara y también les comento que trae 16 foquitos, no miento, 18 foquitos LED y que es súper cómoda y bien pequeña para que la mesa de trabajo yo creo que lo que necesitamos necesitamos más espacio, entonces comenzamos sacando porosidad primero los laterales, los costados y de esta manera culminamos nuestra sacada de porosidad primero aplicamos siempre primer para proteger nuestras uñitas, un antimicótico, un balanceador de pH como dicen y recién poner este, lo que estoy haciendo es un gel, es un gel transparente para que protejas tu uñita y también estoy bañando con el mismo gel a los colores enteros que ya tenía porque quería mostrarles en todas mis uñitas como se ven pintadas las uñitas espejo en color entero y en color natural entonces les comento que cuando pones un base gel, al menos que el espejo sea un poco transparente como que se va a notar ahí, simplemente como que algo traslúcido entonces este, para que seque bien y no salga pegajosito el gel porque suele pasarme a mi cuando yo no sabía que existía este producto mágico de Mia Secret que es el secante rápido o el brillito finish como lo llaman este, yo le aplico ese esmaltito y sale seco de la lámpara super seco, sin ningún pegajosito, sin nada de adherencia, nada, nada entonces sale super seco y en caso de que quisieran saber de que producto les hablo les voy a dejar en la cajita de descripciones y también les comento que voy a estar ocupando este producto de Beauty Big Bang que es un, como les comento, esto es un espejo semi plateado y tampoco dorado es semi plateado con dorado y queda super bonito este es super combinable lo puedes combinar con pedrería, con baby boomer con un color entero, depende entonces les quería mostrar este espejo en todas las uñitas es un cromadito muy bonito que cuando lo ves queda muy hermoso o sea, quedan unos brillantitos oscuritas por este costado entonces les quería mostrar eso si se dan cuenta ha tapado todito al color entero es porque como les comento cuando les voy a comentar en el video que sigue porque yo le puse base negra para que vean la diferencia estos estos tipos de espejos son bonitos porque cubren toda la uñita entonces para culminar ponemos el brío finish el mismo de Mia Secret que hemos usado para hacerlo secar con eso secamos sellamos el espejo porque si lo usamos nada más con esmalte permanente como le llamamos semi permanente pues yo creo que no funciona porque lo he tratado de probar y no me funcionó así que lo hice con brillo gel y me funcionó y por eso se las muestro como me ha quedado bueno y como ya tenemos todo cubierto siempre los costaditos la punta bien selladito porque en caso de que no selles se va despintando con el uso así que bien selladito eso sería mi único consejo y este es el producto de Mia Secret no sé si algunas la tienen hay también para uñas naturales y también para uñas gel la que usé es para uñas gel ya se me quedó espero que les haya gustado y también haya podido sacar algunas dudas que tuvieron aquí estoy haciendo uñas espejo cromado como puedan llamarlo pero les quiero mostrar envase negra todas las que estoy usando estos esmaltitos de Beauty Big Bang todas todas son distintos tal vez les parezca similar familiar van a decir pero China este color se ha repetido con esta no son distintas todas son distintas entonces con base negra pero ustedes ya pueden ponerle el color que quieran por ejemplo este es un color semi verde pero con esos brillantitos bonitos entonces le puedes poner el color que desees y va a quedarte ese efecto el otro es medio azulado o medio celeste y este es medio verdusco entonces lo que les gusta también es ese acabadito bien bonito parece una pequeña galaxia pero como que ya se va a otro a otro tonito entonces este es medio también celeste pero más clarito es casi verde y si se parecen al otro pero pero les diré que son diferentes todos los códigos de las que voy a aplicar son distintas y esa es nuestro código de la que hemos usado y de la que vamos a usar ahora vamos a aplicar este tercera es ya casi como que no me agarraba bien con el ah también me olvidaba les comento cuando ya quieran aplicar el gel ponen el gel luego el gel de Mia Secret lo tienen que hacer rápido el espejo porque no tiene que pasarse mucho tiempo es lo que me pasó a mi también fue que apliqué el espejo cuando ya pasó por ejemplo me demoraba haciendo las flores en 3D a los costados y como que toma tiempo para hacer las flores entonces cuando ya quise poner el espejo como ya tenía gel y todo eso pues como que no te agarra no te agarra el espejo lo rechaza era como que tenía un esmalte normal y los espejos no funcionan en los esmaltes normales entonces tenía que volver a darle una pasadita del Mia Secret y recién pegaban el bendito espejo eso es lo que no me gusta de los espejos casi a mi no me gusta trabajar con espejos ni cromados porque tienen muchos trucos tienes que saberlas aplicar y ya voy casi en la mitad dando de los espejos y a mi me parece que para que salga super brillosito y gastes menos producto es aplicar con el dedo les comento aunque solo sé que se ve un poco antigénico y todo eso pero eso yo descubrí con el palito gasto más producto y para ahorrar ese producto pues lo aplico con mi dedo y queda bonito y gasto también menos producto les comento en la parte final les comento de que como se van a llevar el sorteo o como harían para participar por la lámpara LED primero tienen que estar suscritos a mi canal de YouTube también a Instagram y Facebook el cual voy a estar publicando en alguna de las publicaciones en vía Facebook en Instagram así que estén atentas en Instagram y en Facebook poner yo estoy participando por la lámpara Sunub y etiquetar a a lámpara Sunub y también a Beauty Big Bang bueno muchas gracias espero que les haya gustado me olvidaba también en YouTube poner el número que están participando por ejemplo si en un comentario ya tiene yo estoy participando por la lámpara Sunub yo estoy participando por la lámpara Sunub 2 y así sucesivamente para que así puedan entrar fácilmente al sorteo y estemos ordenadas y se pueda hacer un sorteo super ordenado bueno les invito a que participen todos porque el sorteo es internacional no van a pagar nada nada de nada la lámpara les llega hasta la puerta de sus casas sin un pago de un solo y más bien a la ganadora yo con la ganadora me estaré comunicando por vía Facebook o por cualquier redes sociales por favor las redes sociales que estén en modo público porque es más fácil comunicarse porque cuando están en modo privado no se pueden mandar mensajes así que estén atentas a todas las publicaciones este sorteo está hasta el fin de diciembre lo estamos haciendo hasta el mes de diciembre así les pueda llegar y en año nuevo ya tengan una lámpara LED donde hacer sus unidades bueno las invito a que participen y espero que les haya gustado este esta idea este sorteo estos cromados bueno hasta la próxima cuídense mucho y me quedo así mis cromados la lámpara LED que ya les mostré y bueno hasta la próxima si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y también de suscribirte bueno hasta la próxima que Dios les bendiga a todas ustedes traerles esa idea bueno no se olviden de suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones y así mismo estamos en Facebook poner me gusta y darle seguir primero ver primero para que no se puedan perder ninguna foto también tenemos un grupo cerrado de a mi manera leyes pueden enviar su solicitud el cual yo voy a estar aceptándoles donde compartimos fotos y entre otras publicaciones y así mismo mi video anterior era acá y mis redes sociales a este costado les dejo en la cajita de información hasta la próxima cuídense mucho que Dios les bendiga a todas ustedes